Este hotel lujoso y ecológico se encuentra a las afueras de la ciudad de Guatemala y ofrece desayuno gratuito y vistas fabulosas al volcán de Pacaya. El San Gregorio Hotel y Spa cuenta además con piscina y restaurante. Las habitaciones del establecimiento son modernas y están diseñadas de forma especial para mantener una temperatura agradable en el interior. Además, disponen de chimenea, televisión de pantalla plana, caja fuerte y terraza privada. El restaurante del hotel sirve cocina internacional durante todo el día. Los huéspedes encontrarán otros locales de restauración en Villa Canales. Situada a 15 minutos en coche, el San Gregorio Hotel and Spa se encuentra además a menos de 15 kilómetros del lago de Amatitlán y a 40 minutos en coche del centro de Guatemala. En el mostrador de información turística se organizan excursiones al volcán de Pacaya. El Aeropuerto Internacional Aurora está a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.